El Programa de Salud Pública para Todos, así como en otros años, llegará a barrios y veredas con atención en salud. Y este año, de la mano con el Hospital César Uribe Piedraíta, Carlos Esteban Arias, psicólogo del Hospital del Municipio de Puerto Berrío, habló sobre el inicio de este programa desarrollado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Bueno, muy contentos para informarle a toda la comunidad porteña que desde mediados de mayo arrancó el Programa de Salud Pública, un programa que normalmente venía arrancando en agosto, pero que con el esfuerzo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y el Hospital César Uribe Piedraíta, arrancamos ya desde mediados de mayo. La idea es, vamos a estar visitando las veredas, vamos a estar visitando los barrios, vamos a hacer procesos de demanda inducida para que las personas accedan a los servicios de salud que tiene la S, como las diferentes IPS en el municipio. Entonces, la invitación es a que se vinculen a todas las actividades para que mejoren todas las estadísticas de comorbilidad y mortalidad en el municipio de Puerto Berrío. Cabe resaltar que estos servicios extramurales de salud tienen como objetivo acercamientos con las comunidades que les permiten conocer sobre los servicios de salud a los cuales tienen derechos, así lo resaltó el psicólogo del Hospital Municipal. El programa es importante porque conecta a las personas con las instituciones de salud. Muchas veces las personas de veredas, de zonas rurales, no tienen el acceso, digamos, a programas de salud, no están enteradas que hay programas para las enfermedades que tienen. Por ejemplo, es muy común uno escuchar a personas en veredas que son diabéticos, hipertensos, y rara vez se toman la droga o rara vez vienen a los controles. Lo que queremos con Salud Pública es decirle, venga, que es que es deber de su IPS garantizarle los controles para que su salud no se descompense. Es un equipo multidisciplinar. En el momento tenemos psicólogos, tenemos higienistas orales, tenemos promotoras de salud auxiliares de enfermería. Vamos a estar realizando desplazamientos a veredas para hacer las grandes brigadas de salud. Nueve en el año que es donde hemos venido haciendo lo que ustedes nos han estado acompañando también cada año. Y ahí sí vamos a llevar todo el personal disponible para atender a estas comunidades que están, digamos, tan dispersas de los servicios hospitalarios. El programa de Salud Pública para este año 2018 también tiene nuevos objetivos. Carlos Esteban Arias habla al respecto. Hay dos programas. Uno que se llama Atención Primaria en Salud, que se caracteriza familia por familia. Y el otro que es el Plan de Intervenciones Colectivas, que se basa en un documento que es el ASIS, que es el análisis de la situación en salud. Este ASIS contiene toda la información de las morbilidades, de por qué se consultan los hospitales, de por qué se consultan las IPS, cuáles son los ingresos de urgencia. Y con base a esa información define unas planes de acción en salud educativas a las familias y comunidades para tratar de disminuir la incidencia de estas enfermedades y muertes en el municipio. Entonces, por ejemplo, este año le vamos a hacer una apuesta también a los accidentes de tránsito porque se nos han incrementado en el municipio. Van a haber acciones educativas en el tema. Este año estamos desparasitando a toda la comunidad por el tema de enfermedades gastrointestinales que se presentaron. Es totalmente gratuito la desparasitación. El acceso, por ejemplo, a vacunación. Estamos viendo casa por casa, mirando los carnes de vacunas de las familias. Si le falta una vacuna, lo remitimos al hospital. Y eso es lo que pretendemos hacer, que las personas se acerquen más a los servicios de salud. Indistintamente de si a usted lo atienden en el hospital o lo atienden al frente del hospital, pues la IPS de Salud Antioquia. Que sepan que esas IPS, que son las que donde usted pide la consulta, tienen una obligación con su salud como tal y deben cumplirla. Y si no la cumplen, hay que exigirlo. Eso es lo que hacemos en Salud Pública.